Hola, bienvenidos a un nuevo video, nada, aquí estamos hoy con la noticia de los Vengadores y nada, como ven, acaban de poner una skin de los Vengadores, el traje de vidonera y nada, solo venía para decirles que si este video llega a 2500 visualizaciones y la gente se suscribe y comenta, entrarán en un sorteo para sortear el traje de la vidonera así que nada, lo único que tienen que hacer es ver el video, que este video llegue a 2500 que lo pete porque podría ser mi mejor video y nada, y poner el comentario para yo después saber quien ha comentado y quien entra en el sorteo y solo eso, solo se tienen que suscribir, poner un comentario para yo saberlo y llegar a 2500 visualizaciones en el video y regalo la skin así que nada chicos, no se olviden de darle a like y compartirlo para que tenga esas visualizaciones y así poder sortear la skin bueno chicos, nos vemos en el siguiente video